Muy bien, y seguimos en vivo en esta mañana, en este caso estamos en Alvera 1600 y estamos en el lugar del albero. Hace meses atrás habíamos hecho la nota en la granja y estamos con Dayana. Dayana, buen día. Hola, buen día, un gusto recibirlos. Bueno, como decía recién, hace meses estuvimos en la granja viendo cómo es el trabajo de campo y ahora tenemos acá, habías hablado en ese momento de tener un lugar, finalmente se dio. Sí, por suerte pudimos concretarlo, abrimos este espacio para ubicar nuestra producción, lo que es los huevos pastoriles, tenemos el monte frutal con todo lo que es cítrico, naranja, mandarina, bueno, todo agroecológico sin usar químicos y bueno, nuestra miel y nuestros dulces. Así que bueno, abrimos para eso y se fueron sumando otros productos que los mismos clientes nos vinieron a pedir. También es un lugar para otros productores, otros emprendimientos que hay acá en la ciudad de Firmat. Hay budines de harina integral, panes de lapín batar que son de masa madre, sin conservantes, sin aditivos. Y bueno, vamos sumando otras cosas como Sintac. También hay otra productora que hace todas cosas Sintac, así que ella también fue bienvenida en este lugar. Y bueno, vamos sumando cositas. Bueno, este emprendimiento que tienen ustedes aquí en Firmat, bueno, ha dado sus frutos y se ha conocido bastante. Bueno, el tema de los huevos pastoriles y ver cómo se van realizando las tareas, tus publicaciones también en las redes, hizo que la gente conozca y también se haya que... Bueno, hizo que tengas este lugar, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que la gente está contenta, viene y dice que bueno que podemos encontrar estas cosas más naturales, así que se va haciendo también un poco el boca en boca, las redes sociales ayudan mucho, los medios locales también, así que bueno, nada, contentos, estamos felices. ¿Desde cuándo están acá y contarle a la gente bien la dirección, el lugar? Claro. Y abrimos hace aproximadamente un mes, estamos en Alvear 16.55, así que bueno, los esperamos cuando quieran a chusmear, a pasarse. Bueno, es Alvear casi Almirante Brown, donde anteriormente estaba el reciclón para que se ubique la gente de Firmat en la región. Bueno, y vamos a recorrer a ver un poco qué hay. Bueno, todas las frutas y verduras que tenemos acá son orgánicas, son de productores que trabajan sin químicos. Por ejemplo, todo lo que es verde es de producción zonal, digamos, viene de uve, bueno, de acá hay un productor también acá de Firmat, nuestro. Bueno, los cítricos, ya le conté lo que es limón, pomelo, esas cosas son de nuestra producción. Y bueno, lo que sí viene de afuera, digamos, es lo que es papa, zanahoria. La batata es de un productor de acá, de Casilda. Y bueno, y lo que es manzana y pera, que son de Río Negro, pero vienen con certificación orgánica. Así que bueno, después tenemos toda una línea de porotos, de legumbres. Esto es todo orgánico también, agroecológico, productores de alvear. Bueno, después tenemos lo que es las mermeladas caseras, la miel nuestra. Bueno, y sumamos cositas orgánicas como el aceite de oliva, que en nuestra zona no se produce. Los tomates triturados, que también son orgánicos. Bueno, tenemos una variedad de cosas que vamos sumando y que tratamos que sea lo más natural, sin conservantes, sin aditivos. Bien. Bueno, ¿y cómo ha respondido la gente en este corto tiempo, en este mes? No, yo estoy re contenta. La verdad que tenemos muy buena repercusión, tenemos clientes muy fieles que vienen, que están felices de contar con este espacio. Así que bueno, nada, los esperamos cuando gusten. Bueno, el tema que ha tenido repercusión son los huevos pastoriles, digamos, que la gente ha notado la diferencia. Se pueden conseguir también acá y contame los horarios también. Sí, totalmente. Todos los huevos que tenemos acá en comercialización son los de nuestra granja, digamos. Si vienen, si nos dicen que notan la diferencia en la yema, en la clara, que tiene otra consistencia. Así que bueno, estamos re contentos y a veces vienen solo a buscar eso. Así que quiere decir que tiene buena repercusión. Y bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, por la mañana de 10 a 12, abro tarde, porque a la mañana voy al campo. Y después de 4 a 8 de la noche. Así que bueno. Y los sábados, por la mañana, de 9 y media a 12 y media. Bien. Vos decías de que se sumaron algunos emprendedores, como vimos anteriormente con budines y demás. Esto, digamos, cada día va creciendo un poquito más porque el que te conoce quiere decir, bueno, yo tengo algo que hago y lo puedo llevar. Totalmente. Este espacio es abierto a cualquier emprendedor o productor. Y bueno, el que quiera sumar sus productos acá tiene las puertas abiertas. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.